Si se supone que se te olvidé Que lo de nosotros ya descansa en paz Dime cómo hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Para no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Ya por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!